Nuevamente doble receptor abierto a ambos lados de la línea, viene Mayfield, ahora son tres frontales, todo el mundo a cubrir, amenaza Malik con la penetración, mire por él, lo tiene Malik, Malik Jefferson, el malicioso, seis yardas atrás, viene jugada con Deontay, Deontay tiene el hueco, Deontay tiene la distancia, Deontay, fútbol, Deontay a los 40, Deontay a los 30, a los 20, Deontay, Deontay en la tierra, ocho, 78 yardas, Deontay for the ball. Gerard Herden, comando de las acciones, viene primero y diez, ahora sí se la deja a Marcos Johnson, Marcos Johnson se quita uno, se quita dos, se quita tres, cuatro, Marcos Johnson, anota Malik Jefferson, 25 yardas, touchdown de Longhorns. Ya en el centro de la móvil, espera el bloqueo, lanza el pase, Marcos Johnson, Marcos Johnson, touchdown de Tyrone Zubbs, a Caleb Bluett. Todo listo, y se inca, el equipo de Longhorns, va a ganar el partido, al número diez de la nación, Longhorns gana, 24 a 17.